Las selecciones de Estados Unidos y Costa Rica se jugarán este martes su futuro en la Copa América Centenario, pues ambas están obligadas al triunfo cuando se enfrenten en el Estadio Soldier Field de Chicago. A las 19 horas comenzará el partido entre los dos equipos de la CONCACAF. La derrota a dos goles a cero ante Colombia en el partido inaugural tiene a los norteamericanos contra las cuerdas y su única opción es salir con la victoria en el partido, que abrirá las acciones de la segunda fecha del grupo A. El alemán Jürgen Klitzmann aceptó que están entre la espada y la pared, por lo que pidió a sus pupilos dejar todo en la cancha y buscar la victoria. Costa Rica, que empató en su debut sin goles con Paraguay, tampoco está exento de problemas, pues la derrota prácticamente lo dejaría fuera, pero un triunfo le daría amplias posibilidades. El cuadro tico, que no cuenta con el portero Keylor Navas por lesión, tendrá la baja del defensa a Kendall Waston para este encuentro. Quien sufrió la expulsión contra Paraguay, Michael Omaña o Francisco Calvo ocuparán este puesto. Colombia es líder del grupo A de la Copa América Centenario con tres unidades, por delante de paraguayos y costarricenses, ambos conjuntos con uno y en el fondo está Estados Unidos sin unidades. Notimex.